Siete meses, o sea, siete meses. ¿En serio? Ay, sí, la gente dice, ay, me agarró la lluvia, y salen corriendo así con la bolsa, así de plástico, o con el periódico en la cabeza. O sea, no manches, no se pueden comprar un paraguas o una gabarquina o algo. O sea, me agarró la lluvia, es neta. Es cierto, es cierto. No lo había pensado. Ay, no, y ahí ves a la gente, te juro, tapándose del aguacero aquel, con una bolsa, con un cartón, es de risa loca, te lo juro. Quizá, quizá haya algo en nosotros de idealizar nuestro clima, ¿no? Ay, pues sí, pero ni que estuviéramos en Cuernavaca, o sea. Bueno, pues sí, 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 es cierto, ¿no? Es Cuernavaca. Oye, el lunes, y hablando de Cuernavaca, ¿cómo te fue en la boda? Ay, ¿la de Arateli? Ah, creo que sí. Güey, súper divertido, súper, súper divertido. Nos la pasamos bailando, súper divertido, guau. ¿Con Luis? ¿Bailando con él? No, ¿cómo voy a bailar con Luis? Por Dios, o sea, no. Bueno, al principio, cuando empezamos a salir, sí bailaba. Un poquito. Bueno, o sea, sí le echaba sus ganitas, porque no baila mal, eh. O sea, sí es divertido y sí como que se mueve bien, poquito, pero bien. Pero ya ahorita, ay, no, no. O sea, ya tiene que estar súper pedo o en qué estado, si no, no se muere. No habías ido a bodas desde tu divorcio. No, te juro que ya me urgía. Bueno, tampoco es como que mis amigas ahorita ya se estén casando. O sea, la verdad es que ya no hay tantas bodas. Y Arateli, la neta, yo no entiendo por qué se volvió a casar. O sea, la verdad, ella por la valiente. Digo, sí, entiendo que está enamorada y todo eso, pero... ¿Casarse otra vez? O sea, ¿cómo para qué? Te juro que no entiendo. Si alguien me hubiera explicado cuando yo tenía 16 años lo que era, o sea, bueno, otra cosa hubiera sido. Te juro que me hubiera divertido mucho más. Si te hubieran explicado qué exactamente. Pues que no es con el primer novio de la prepa con el que te casas. O sea, ¿cómo? Que el sexo sí importa. Que hay que disfrutar. O sea, que el matrimonio es como invernal, pero que la primavera puede que llegue muy tarde. ¿Tanto así? Ay, sí, obvio. O sea, yo no me veo otra vez con un señor. Qué horror. Qué horror. ¿Con un señor? Sí, con un señor. Obvio. Obvio, un señor. Es que Joaquín era como un señor. O sea, lleno de mañas, con olor a señor, con gustos de señor. O sea, desayunaba papaya con mi papá todos los días. Fue acá. Don Joaquín. O sea, sí le hacían sus amigos de la UF. Imagínate. Don Joaquín. ¿Por qué? Porque es un señorcito. Desde que nos conocimos siempre fue un señor así todo formalito, todo pálido. Desde que era joven era viejo. ¿Sí me explico? ¿Pálido? Ay, sí. ¿Cómo le hablas a un pálido? O sea, no hay que ver. Pollo. Vieron pollo. O sea, ¿qué onda? ¿Lo puedes creer? Pollo. ¿Perdón? En la boda de Araceli dieron pollo. O sea, pinche pollo. O sea, bueno, ¿qué no han entendido? ¿Que no hay nada más desagradable en la vida que el pollo? O sea, te conté ya que ya ves, ¿no? Del rancho de Laura. ¿Te conté o no te conté? No sé. A ver, cuéntame. Ay, no, qué cosa. O sea, bueno, estábamos todos ahí platicando, ¿verdad? Ya Juan, el marido de Laura, ya estaba así como medio jarra. Y ya le había contado yo que tenía miedo a las gallinas. Pero obvio pensó que estaba jugando. No sé. No sé. Bueno, la cosa es que no puso atención porque estábamos ahí en el comedor que tienen con las puertas abiertas. Y, güey, no mames. De pronto entraron tres gallinas, Oscar. Tres gallinas. Güey, o sea, no mames. Yo me enterré, güey. Me subí a la silla y gritaba, ¡sácalas, Juan! ¡Sácalas! Y Juan, o sea, ya bajó y llegó así con dos cubas de la cocina y decía, ¡Uy, qué algo, güey! Y yo, ¿cómo qué? ¿Qué haces? ¡Sácalas, gallinas! ¡Sácalas, güey! ¡Sácalas, güey! ¡Quítamelas de encima! ¡Llévatelas! Sí, comadre, sí, comadre. Ay, no fue horrible, güey. ¡Eso espantoso! ¡Eso espantoso! O sea, ¿qué parte de que le tengo fobia a las gallinas la gente no entiende, güey? Hay muchas personas que no entienden lo que es una fobia. Por lo general piensan que se está exagerando. ¿Qué es lo que no te gusta de las gallinas y los pollos? Ay, no sé. Como que, o sea, el hecho de que no tienen huestos. O sea, personas así como, ah, como suavecitos por dentro. ¿Y tú ubicas de dónde puede venir? Bueno, yo me acuerdo que el chavita Flanagermes, en la escuela, AX, con mi mamá, en los globos, me gané un pollo. ¿Te ganaste un pollo? Sí, un pollo. O sea, te daban a escoger entre una alcancía de barro o un pollo, y mi mamá dijo, no, que se lleva el pollo. O sea, pensó que era como muy buena idea que yo me hiciera cargo de él o algo así. Ay, y me llevé el pollo. ¿Y qué pasó? Ay, pues nada, el pollo paseaba en la casa, el pollo comía, el pollo se quedaba a dormir conmigo en mi cuarto. Ay, hasta que un día, bueno, una noche más bien, me levanté al baño y, ah, ay, sentí como que pisé algo muy suavecito, así como sin huesos. Ay, y de pronto lo vi ahí, tieso, 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 muy tieso, y lloré, me puse a llorar como una loca, me dio el corazón de mis papás. Ay, bueno, afortunadamente el pollo no se murió. Afortunadamente mi papá lo llevó al veterinario, se puso súper bien. Ay, te juro que hasta me ahogo de pensarlo, qué cosa. Y luego mi papá se lo llevó al rancho de un tío, ay, y ya lo cuidaron, y pues ya me mandaban fotos para que yo lo viera. Ay, me dio tos, te juro, qué horror, voy a tomar agua, lo siento. Sí, ah, te das cuenta que probablemente el pollo murió y tus papás buscaron que no te siguieras culpable. Y obvio no. Es un cuento para niños, ¿no? Ay, ya, Oscar, ya, neta no puedo con eso, no, me puse mal, lo viste, hasta me ahogo, güey, o sea, no. Ok. O sea, a ver, yo vi las fotos, yo vi las fotos y el pollo creció, porque, o sea, a ver, ¿por qué mis papás me iban a inventar una cosa así? ¿Tú por qué crees? No me contestes con la pregunta, Oscar, siempre me haces lo mismo, o sea, a ver, ¿de dónde sacas eso? Te pregunto yo, a ver. Una niña pisa sin querer un pollo y lo mata, la niña se asusta mucho, los padres, para evitar el trauma, inventan una historia, un veterinario y un rancho y... Además, cada vez que la niña pregunta, consiguen una foto de un pollo que crece. Ajá. No, tú no entiendes. Tú no entiendes porque yo vi las fotos y era el mismo pollo y el pollo creció y la verdad... Ay, ya, ya, yo no vine a hablar de eso. ¿Entonces de qué? Pues de Luis. ¿Qué pasó con Luis? Pues en la boda. Ah, ok, ¿qué pasó? A ver, estábamos ahí en la boda y de pronto le preguntan, ¿y esta vez cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Pues empezó a contar una historia de llamadas y coincidencias, haciéndose el chistoso, o sea, ¿por qué no cuentan, no sé, como algo más romántico? ¿Y cómo se conocieron? Bueno, pues la verdad, hace algunos años yo ya lo había visto, pero la verdad es que nunca intenté nada, nunca, jamás, porque yo estaba casada y él tenía novia y como nada. Pero justo sí recuerdo que un día tuvimos una plática sobre la acción marquera y de ahí nos fuimos a la poesía y a la publicidad, dijo, sí, conectamos muchísimo, me acuerdo que fue así súper incómodo, y bueno, ya luego me divorcié y subí una foto al Face, al Facebook, pues, y pues ahí me puso un comentario súper coqueto, muy coqueto, y ya de ahí, pues ya, le seguí el juego y empezamos a suscribirnos, y ya salió y ya. No, fue una historia muy romántica. Ay, no, ay, no, voy de acuerdo que no, pero luego me empezó a llevar a lugares diferentes, me trataba, ay, no sé, como de otra manera, ay, me hacía sentir, me hacía sentir como, como mujer, ¿sabes? ¿Y entonces por qué quieres pensar que sí es romántico? Ay, no sé, porque él podía echarle un poquito más de ganitas, Oscar, en serio, o sea, que le eche tantitas ganas cuando lo platique, no sé, podía hablar de que yo le gustaba mucho, de la conversación, ¿no?, que tuvimos de García Márquez, por ejemplo, de lo de la poesía y la publicidad y todo eso, por ejemplo, o no sé, que no me podía sacar de su cabeza, o sea, que me estuvo esperando toda la vida, o sea, guau, no sé, algo así. ¿Por qué es importante para ti idealizar la historia? No es idealizar tampoco, pero o sea, que sacar del lado romántico, o sea, que no se quiera ser el chistoso o el importante, o sea, como si yo fuera la que le gustó ya. ¿Y no fue así? ¿Tiene para ti algo de malo sentir que te gustaba? Bueno, podía ser más caballeroso, nada más. Dime, Lourdes, ¿cuándo empezaron a tener una relación más formal? Pues la verdad, más o menos pronto, porque un día fuimos a cenar y ya, ya habíamos salido antes, ya nos habíamos dado unos buenos besos en el coche. ¿Buenos besos? Ay, Oscar. Ay, Oscar, siempre quiero que te cuentes cositas, o sea, bueno, ya, ok. Habíamos bajado, la verdad. ¿En el coche? Ay, ya sé, como naco, sí, qué pena, qué horror. Ay, es que me llevó a mi casa, ahí estaban mis hijos, o sea, el caballero. Pero, ¿no es hasta un poco peligroso? Ay, ya sé, pero la verdad me pareció como, como kinky, o sea, así. ¿Qué te hace sentir? Ay, ya, Oscar, sí sabes, o sea, no sé, así como, ay, como viva. Entonces, a ver, me contabas, ¿cuándo empezaron a tener una relación más formal? Ah, bueno, pues fue un día que terminamos en su casa, y pues ya, lo hicimos, y ya a partir de ahí, pues ya. ¿A partir de que tuvieron relaciones? Sí. O sea, a ver, tienes que entender, Oscar, que yo tuve un novio desde los 16 años, y nunca me acosté con nadie más en la vida, ¿ok? Y ya, pues me acosté con él y dije, ya, o sea, con este, y dije, ya, me caso con él, ahí me quedo, y ya. O sea, ¿qué tú piensas que el hecho de tener relaciones sexuales con alguien le da formalidad a tu relación, que genera un compromiso? Pues sí, eso pensaba. O pienso. Ay, no sé, no sé. A ver, Oscar, entiende, o sea, yo vengo de una familia en donde mi papá daba, o sea, la comunión a la gente al lado del cura. Íbamos en la combina con perfecto a mi papá, a mi mamá, y mis tres hermanas y yo, íbamos ahí todos a la iglesia de Santa María del Crepúsculo. O sea, yo canté en el coro, imagínate. Me acuerdo que eran unos chavos ahí con batería y todo, salían padrísimos. Era la verdad padrísima, era muy padre. Pero bueno, conocí a Joaquín a los 16, que era, la neta, era como mi papá. O sea, no me tocó, no me tocó, prácticamente nomás me tocó para tener a mis hijos y ya. O sea, yo el sexo lo descubrí, Oscar, hace cuatro años que me divorcié. O sea, a los cuarenta, ¿te imaginas descubrir el sexo a los cuarenta años? O sea, no manches, la verdad es que a los cuarenta lo descubrí. ¿Qué? Ay, ya, ¿cómo viajas? Ay, de... Ay, yo creo que es que te ha llegado a cosas que ahora. Pues descubrí que tenía... Tiene aquí, ¿no? No, bueno, la primera vez que tuve un orgasmo. No orgasmo, o sea, yo no lo podía creer. Dije, ¿qué es esto? Digo, o sea, ¿qué onda? Cuarenta años perdiéndomelo. ¡Ay, no! Ay, mira, yo creo que el sexo es como el tenis. Que bueno, la verdad, yo no sé jugar tenis, ¿verdad? Me imagino que es algo así. O sea, me imagino que es un tema como de práctica, ¿no? Entre más lo practicas, pues más habilidades tienes, ¿no? Como que las dos desarrollando. O sea, cuarenta años, ¡qué pinche desperdicio, caro! La educación contiene religiosos muy llevados a la culpa, moldea comportamientos muy difíciles de ver y cambiar. Ya lo sé. Y luego me siento como... Como hasta asusta. ¿Cuándo te sientes así? Cuando pienso cosas que me alcanza. ¿Cómo qué? Ay, Dios, caray, tiene esto en todo. Ay, bueno, te lo voy a contar, pero esto sí. Ay, no, me da pena, no sé qué vas a decir. No es mi lugar, juzgate. Ay, ya sé, espera. Espera, espera, ok. Es que Luis tiene un mensajero. Es un chavito, tiene como veinticinco años. Nada que ver, nada que ver, pero... Pero si nada, así como... Como medio chacanito. Y tiene unos brazos. Ay, así todo está todo. Ay, guau. Y es moreno, moreno, pero tienen los ojos así como cafés, clarito, así. Y nada, tiene olor como a rarquio. ¿Qué escucho? Ay, nada, pues el otro día me llevo unas llaves a mi casa que me mandó Luis. Ay, Oscar, no pude evitarlo. ¿Evitar qué? Ay, ya, Dios mío, pues... Ay, la verdad es que me imaginé a este chavo regresando a mi casa y yo desabrochándole el pantalón y yéndomele encima así sin dejarlo hablar. Ay, me imaginé así sus brazos con los tatuajes, todo él colocándome en frente del espejo para poder ver. Ay, ya, para poder vernos, ya, ya. ¿Qué tal es el sexo con Luis, Luis? Me gusta. Súper. ¿Qué te gusta? Pues, sí me gusta. Digo, tiene un lado animal que así me atrae mucho. Bueno, pero si el sexo está bien, si es bueno, ¿por qué crees que fantaseas con otras personas? No sé. ¿Tú crees que tienes una sexualidad plena? Güey, no entiendo tu pregunta. O sea, te estoy diciendo que con Joaquín nunca tuve sexo realmente. O sea... El sexo lo conocí cuando me divorcié. Ay, no sé. Ay, es que sí siento que el matrimonio es... Es verdaderamente... No sé, insolador. Es un día, eres una novia alegre y luego te conviertes en esa soledad con forma de esposa. Pasan los días y envejeces, mamá. Envejeces, envejeces, envejeces. Al principio no te das cuenta, pero... Pero luego como que todo se acelera. Es como la vida así en el desierto, como un día en el desierto. O sea, cuando eres joven, estás como en mediodía y parece que está el sol, ¿no? Y el tiempo no se va a mover, ni nunca se va a mover. Estás tranquila y padrísimo. Pero de pronto... De pronto arranca la tardestera y pareciera como que todo sucede más rápido. Y entonces debes de apresurarte mucho porque pues la noche en el desierto es súper peligrosa. Y la verdad es que no quiero... No quiero envejecer soltera también. ¿Tienes miedo a la soledad? No, tengo miedo de que se aburran de mí. ¿Y se aburra a quién? Ay, no sé. Luis o el que sea. ¿No te parece muy duro hablar así de ti? Ay, ni tanto. ¿Cómo? Como si fueras alguien que pudiera aburrir o necesitara divertir a otra persona. Bueno, pues es que si tú ni estás como era mi papá con mi mamá, o sea, bueno... Cuéntame. Pues es que... O sea, de cuenta que mi papá nunca estaba ahí. No la oía. No le contestaba, o sea... Solo la soportaba. Bueno, creo que ni eso, la verdad. Todo el día te iba a la oficina, al club... Ay, ¿sabes? Creo que Luis es un poco así, por eso nos peleamos tanto. ¿Teleaste con Luis? Ay, sí, otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en particular? Sí. Sí. Ay, ya sé. Ya te voy a contar. Seguro que esto te fue. Ay, ya sé. Ay, ya. Resulta que va por mí a la boda. Ay, me choca. Y entonces yo llevaba un vestido así, súper lindo, equis, sueltito, y una zapatilla súper cómoda. Me ve, me barre, y me dice... ¿Qué no te vas a arreglar? O sea, ¿qué onda? Se metió a mi clóset, me dijo que me pusiera un vestido blanco súper cortito, y unos mega tacones. O sea, yo le dije, oye, no, me parece muy atrevido para empezar ir de blanco a una boda. O sea, güey, la que te viste de blanco es la novia. ¿Cómo la...? O sea, no. Y luego además le dije que yo no era buena con los tacones, y menos en un jardín, ahí te entierran los tacones en el pasto, y así para atrás. O sea, no, o sea, horrible, o sea, ¿no sabes lo incómoda, lo incómoda que me sentía en ese momento, de verdad? Pero usted me dijo que la mujer que estuviera con él se tenía que ver espectacular. ¿Qué hiciste? Me cambié. ¿Te cambiaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo está? ¿Qué hubiera pasado si no te cambias? Un bombear de Troya, imagínate. ¿Te das cuenta que hiciste a un lado lo que tú querías hacer, en este caso, vestir por evitar un conflicto? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Y se lo dije en la noche cuando vayamos a ver eso. Ay, bueno, no sé, a lo mejor me lo decía a mí misma. Bueno, ¿sabes? Al principio, él me compraba vestiditos y me pedía que sí que se los quisiera y los vestilara y... Ay, no sé, me sentía como modelo. Él me miraba como... No, ningún hombre me había mirado antes. ¿Por qué crees que Luis te pidió que te cambiaras? Ay, porque me quería presumir con sus amigos, obvio. A él le gusta llevarme de la mano y mirar hacia los demás el corazón. Así, por encima del hombro, así. Al principio, la verdad, me halagaba muchísimo, pero... Ay, pero ahora siento que... No sé. Que solo debo vestirme como un quise y... Callarme cuando uno quiere que hable. Ay, no sé, no sé, ser como un anexo de él, que no pime, que no contradiga. Pero que sea su sí, que enseñe y que lo haga ver súper bien. Ese es un problema de autoestima suyo. ¿No crees? Me molaste el cerebro. ¿Neta? Ay, no, espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Y es que quiere reforzar su autoestima a través de cómo te ves y cómo te trata o comportas y... Y todo con respecto a él para reforzar su masculinidad. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero la verdad es que, Luis, no sé, me hace sentir insegura. ¿Insegura? Sí. A veces siento que nunca estoy a la altura de lo que buscan. Gordes, esa inseguridad... Ay, Oscar, por Dios, o sea, mírame, es en serio, o sea, desde niña me pasa igual, o sea, en serio, veme. O sea, mis piernas son así como, como, como llenita, pues, gorditas. Ay, no, son gordas, o sea, tengo piernas gordas, y lo sabes, o sea, sí, son piernas gordas. Hello. No, y luego, o sea, hello, mi cintura, no es cintura, pero es cintura, sí tengo, sí tengo. Luego, cuando era niña, me decían en la gimnasia que tenía cuerpo así como de bolita, y luego de adolescente me decían que tenía cuerpo a niña chiquita. Era loco, cuando me salieron las boobies, me decían, no vas a poder hacer clips. O sea, una cosa horrenda, o sea, sí siento que tengo cuerpo como de, ay, como, como, como de modelo, de, 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 ay, como de modelo de, 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 de calendario de taller mecánico. O sea, súper naco mi cuerpo, súper naco, así como de tesorito, horrible, ay, no, horrible. Sí, eso es perfecto. Horrible, en serio. ¿Por qué permites que sea él quien decida lo que usas? No sé, es que es muy exigente, si las cosas no salen así como él se las imagina, se pone súper mal, se frustra muchísimo. Bueno, y al día siguiente estábamos desayunando y yo, la verdad es que sí le dije que teníamos que hablar sobre ese tema, sobre lo que había pasado. Él estaba trabajando en una presentación. ¿La qué se dedica? Ay, organiza eventos de moda, ay, tiene un restaurante. Estaba revisando una presentación que tiene de un evento en Nueva York la próxima semana. ¿Y qué pasó? Pues me miró así todo sereno y me dijo que no tenía tiempo para la institución, que tenía que terminar de revisar la presentación y que, además, no le gustaba iniciar el día discutiendo, que era una pérdida, tío. Esto es muy violento, ¿no? La verdad es que no supe qué responder, o sea, me lo dijo tan tranquilo y frío. Sí me pareció así que era como algo lógico y desconcertante. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Muy enojada. ¿Contigo? No, bien no, con mi mamá. ¿Cómo? Cuéntame. Pues es que desde que recuerdo, mira, la mirada de mi papá siempre estaba, o en el periódico en la mañana, o en la televisión en la noche. Always. Always. Sí cenaba con nosotros, pero, pero nada más. Siempre se la pasaba en la oficina y ella, ella le cocinaba. O sea, mantenía la casa así como en perfecto orden y nos llevaba a la escuela, catecismo. Pero ella nunca le puso un límite, ¿sabes? No sé, a lo mejor yo estoy repitiendo un poquito eso con Luz, la verdad. Ay, bueno, y la verdad, yo sí siento que, que no sé, ella no sé. Ay, mira, me enojo, me enojo, me enojo. Me enojo conmigo también, pero más con ella. Porque obvio ella tiene la culpa. Y muchas mujeres de la generación de tu mamá sufrieron sin duda de una ausencia de rol, de una violencia de género oculta en costumbres. Y esto, evidentemente, pesa mucho a los hijos como tú. ¡Ojo! Tanto a hombres como a mujeres. Lo cual, si no se trabaja, puede llevar a experimentar culpas innecesarias. A ver, ¿hay algo que no me estás contando? Ay, ya, Oscar, hay un rojo. Porque siento que hay algo que hoy te tienen tranquila. ¡Eres brujo! Oscar, ¿es en serio? ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? ¡Ay, Diosdito, no! ¿Qué pasa, Lourdes? Bueno, es que sí, hay algo, hay algo ahí, hay algo. ¿Sí? Que en la boda, pues yo estaba, estaba muy enojada. O sea, ya, llegué de blanco a la boda, muy enojada. Y estaba yo con mis amigas, y pues, me tomé unos tequilitas, un poco. O sea, dos, o más dos, dos, cuando mucho. Y pues estaba yo bailando con mis amigas, así de pepe, 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 ya saben, ¿no? Ajá. Y de pronto, se nos pegó un pipín ahí, muy divertido, que sí bailaba como increíble, y ahí está, muy feliz. ¿Bailaba con todas? Pues sí, sí con todas, pero de pronto, así como que, se me pegó más a mí, y empezamos a bailar merengue, y así ya se me arrepuntó cañón. O sea, me apretaba hacia él, así, así. ¿Luis? No, que si cuenta se daba, pues estaba con su amigo, pues ahí ya sabes. ¿Qué pasó? ¡Loca! No me hagas la cara, bien, ¿sabes qué? Algo pasó. ¡Ay, sí! Ahí voy. ¡Ay, Diosito! ¿Qué? Ay, te juro, Oscar, yo no sé cómo pasó, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pero de pronto... ¡Ay! De pronto estaba yo sentada en el baño. En el baño de hombre, por cierto. Y él con los pantalones, abajo. Ay, ya, imagínatelo. Ay, bueno, pues ahí estaba yo, ahí, haciéndole un... Un bloco para un desconocido, ahí, así acabé. Ay, ya, güey, yo no sé si alguien me vio. Ay, no, qué pena, güey, no, qué pena, güey, qué pena. No, estoy muy mal, me cae que sí estoy muy mal, muy mal. Ay, ¿cómo condón? O sea, güey, ni me acuerdo cómo llegué ahí. No manches, Oscar. Ok, ¿cómo te sientes hoy, lo ves? ¿La verdad? Menos mal de lo que pensé que me sentí bien. Pues, qué bueno. Mira, sin duda perder así el control por el enojo que tuviste no es ideal. Y menos si pones en riesgo tu salud. Esa parte es delicada. Sin embargo, también es un hecho que hay muchas cosas que se están manifestando ahora con respecto a tu sexualidad. Que debemos trabajar. Que ese enojo hacia tu mamá y la imagen que tienes del rol masculino debemos platicar más. ¿Cómo te sientes? Ay, soy una golfa, te digo, con menos culto de lo que pensé. No serás tan dura contigo y no dejes que sean tan duros contigo tampoco, ¿eh? Debes aprender a poner límites muy claros y muy, muy definidos. Y yo sé, es difícil al principio, pero poco a poco lo irás logrando. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se terminó. La sesión pasó. Ay, no, ¿ya? Ay, cara de Dios. Ay, no sé. Estoy un poco enojada, la verdad. Pero hoy mirada también. Muy liberada. Ay, pero además ando con unas migrañas un poco raras. Cada vez que me va a bajar, como que me entra una migrañita y rara. O sea, ya ahorita ya como que lo empecé a sentir. Ay, ¿has revisado si hormonalmente está todo bien? ¿Hormonalmente? Sí, sí. Sería conveniente de checar tus niveles hormonales, a ver si son correctos. O sea, Oscar, ¿qué te pasa? O sea, cálmate, oye. O sea, no estás menopausica. Ay, tú dices, ya pasaste los 40 años. Ay, sí, gracias. Hace cuatro, ya sé, gracias. No me lo recuerdes, gracias. Bueno, pues es importante estar checando los diferentes indicadores hormonales cada tanto y más con comportamientos como el que me dices. No todo es un tema de menopausia. Ah, ah, ok, ajá, sí, ok, ok. Yo te entiendo, pero que vengas y me digas que soy una vieja menopausica, o sea, no, o sea, no estás para eso. O sea, la verdad, no, no. Nunca te diría eso. Eh, mira, nos vemos la próxima semana. No vayas a olvidarte, ¿eh? ¿Ok? No. Ay, Oscar, nada más por qué me caes, te juro. Pero ya, bueno, perdón, ya no se me olvida, ya. Ok, ok, eh, y, por favor, no me lo tomes a mal, pero agradecería si me depositas lo de la cita de hace dos semanas, la que no llegaste. Y esta, por favor. Ay, güey, claro, no te pagué, qué pena, güey. Sorry, sorry, my bad. Sorry, sorry, mañana lo hago, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo prometo. Perdón, perdón. No, está bien, muchas gracias y cuidarte mucho, Lunes. Ay, sí, también, cuídate, bye. Bye. Hoy, Lunes, es una revelación muy fuerte. Al parecer, las fantasías empiezan a convertirse en actos que, si bien vienen detonados por el alcohol, este es simplemente un desinhibidor, pero ese deseo de explorar, experimentar, está ahí alimentado por los años de represión. Bueno, no cabe duda que la educación con la que Lourdes y muchas mujeres y hombres tienen, mordían comportamientos muy difíciles de corregir, pero que traen muchas consecuencias emocionales a lo largo del tiempo. Es importante que Lourdes recupere su autoestima para no depender tanto de la opinión de los hombres, para sentirse segura. Pues hoy tiene un problema de sumisión que la lleva a niveles de autovaloración muy bajos. Y también tendremos que trabajar mucho en su madurez emocional y en su sexualidad, pues hay una pausa en su formación integral desde su adolescencia, algo que ya he visto en varios hombres y mujeres de su generación. Ah, acabó. No, 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 no. No va a poder guardarse nomás hay quienes viven al día y quien trabaja en salud, quien se dedica a cuidar a la tercera.